Tú me gustas, yo te gusto nena, ay que desespero Me encantan tus mejillas cuando mires a este perro Quizás algo casual, poder verte de nuevo Si cuando yo te miro siento haber tocado el cielo Tal vez sea pasajero, amor a primera vista Y si te escribí esa canción de amor, esa primera pista Te quiero tener cerca y cantarte al oído Pues yo no entrego cartas, solo canto y de eso vivo Así es mi guerla, nena coqueta Quiero tenerla y me da pena Y así besarla y nunca soltarla Deme una chance que no pienso dejarla Así es mi guerla, nena coqueta Quiero tenerla y me da pena Y así besarla y nunca soltarla Deme una chance que no pienso dejarla Solo pido una chance pa' poder quererla Solo déjese llevar y que no sea de mi apariencia Si me quiere dime cuánto que me tiene en demencia Si usted fuera medicina voy a la sala de urgencias No soy común, no soy corriente como me dice la gente Quizás sí soy de calle pero no soy delincuente Tal vez es que lo soy para robar su corazón Que el rapero y la princesa es la mejor combinación Usted y yo sabemos que pegamos su pinta con la mía Su hablar, mi ortografía No tenga miedo de intentar lo que aquí pasaría Si no quieres como quiero que me quieras mala mía Así es mi guerla, nena coqueta Quiero tenerla y me da pena Que así besarla y nunca soltarla Deme una chance que no pienso dejarla Si es mi guerla, nena coqueta Quiero tenerla y me da pena Que así besarla y nunca soltarla Deme una chance que no pienso dejarla Le robaré un beso y no se espante, lo devolveré Cuando sientas lo que siento en mi pecho te amaré Te lo juro, negra, por siempre, siempre te cuidaré Que nunca nos falte amor, que eso sí lo sé hacer Eso sí, eso sí lo sé hacer Baby, only call me Necesito verte y solo para mí La que puedo oler mi key cuando estoy fuera de aquí Semilla del ermitaño Me parecen son sus besos que me curan del engaño Solo déjese llevar y que sea de mi canción Que nunca nos falte un porro ni tampoco el corazón Que solo se apaguen luces y nunca de la pasión Que nunca me faltes tú, sería mi mejor canción No soy común, no soy corriente, como me dice la gente Quizás sí soy de calle, pero no soy delincuente Tal vez es que lo soy para robar su corazón Aunque el rapero y la princesa es la mejor combinación Es Johnny Andes, me Corriente Mr. Sound Mr. Sound lo produce, me Así es Miguel la nena coqueta Quiero tenerla y me da pena Que así besarla y nunca soltarla Deme una chance que no pienso dejarla Así es Miguel la nena coqueta Quiero tenerla y me da pena Que así besarla y nunca soltarla Deme una chance que no pienso dejarla Quiero tenerla y nunca soltarla Quiero tenerla y nunca soltarla Quiero tenerla y nunca soltarla Quiero tenerla y nunca soltarla